¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con los videos de orientación vocacional y esta ocasión estaremos hablando de la carrera de licenciado en enfermería. Así que si quieres saber qué hace un enfermero o una enfermera y si hay campo laboral en México, pues bueno, primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítame presentarles a nuestra invitada especial, la licenciada en enfermería Alma Medina, quien es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California de Valle de las Palmas, quien tiene una maestría en administración de los servicios de salud por la Universidad de Puebla y que cuenta con más de siete años de experiencia en el ámbito tanto privado como público, trabajando como enfermera y también docente a nivel universitario. Así que no me queda más que la bienvenida a una excelente persona. Así que bienvenida maestra, bienvenida a Cápsula Channel. Muchas gracias por invitarme. La verdad ya estaba ansiosa por estar acá. Ya teníamos rato planeándolo y nomás nos armaba porque pues ya dijimos, o sea, hubo por ahí unos suscriptores que nos pidieron háblanos de enfermería, por favor. Yo aquí pensé en la maestra, luego dije, ¿quién es la enfermera top aquí? La maestra. Entonces, mira, ya está aquí, ya está listo para hablarnos de enfermería. Y bueno, para aquellos que no la conozcan a la maestra, pues la neta, pues es mi carnala, ¿no? Entonces digo maestra, es como raro, así que le voy a decir algo. Así, pues a ver, platícanos, ¿a qué se dedica una enfermera? Pues la enfermera es el profesionista que proporciona el cuidado y asiste al médico en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Ok, entonces es la que está ahí en el hospital directamente con el paciente todo el tiempo, ¿no? ¿Con cuántas horas te puedes sentar con el paciente ahí? Pues es lo que el paciente requiera. Turnos noche, turno mañana, tienes que estar ahí. Y si el médico te pide administrar ciertos fármacos o tomar muestras, ¿también lo hacen o qué? Así es, pues hay un lineamiento que nos rige como enfermeras, pero principalmente pues es en el tratamiento, la proporción de fármacos, antibióticos y sobre todo pues lo que es el cuidado de enfermería, ¿no? Posicionarlos, estar ahí en apoyo, ya sea moral, psicológica o no sé, pero pues ahí es, la enfermera es la primera que está en contacto con el paciente. Ok, es la primera respondiente, si algo le pasa, órale, o inclusive me supongo que también con los familiares, ¿no? O sea, si estás como en contacto con familiares, cómo está, tenerlos atentos o así o no. Sí, no tanto con los familiares, pero sí somos los que escuchamos todo lo que viene detrás del problema del paciente, directo a los familiares, y somos los que los hacemos saber directamente al médico. Y así como lo dices, ¿no? Me supongo que si lo haces hasta de psicólogo en cierta manera, es porque necesitas controlar situaciones del paciente, de que a lo mejor está muy estresado, cansado, preocupado por sus familiares o algo, y pues ahora sí que qué increíble labor, porque tienes que estar ahí con él, ¿no? Llevando el caso. Sí, sí, sí. Y la verdad, pues somos un vínculo tanto de fuerte hacia el paciente como a sus familiares, porque a veces no los pueden ver. Claro. Entonces, somos el vínculo que lleva y trae mensajes o así. Chale, es que es una responsabilidad bien grande. Sí. Qué loco. Y por ejemplo, esta área, ¿fue tu primera opción a estudiar o no? La verdad, no. La neta no, la neta no. Hay una historia detrás súper enorme. No es su primera opción. Le batallamos mucho. Pero bueno, a ver, platícanos. ¿Cómo estuvo tu rollo que llegaste a esa enfermería? Pues te voy a contar desde el principio, porque la verdad, pues es una historia muy larga. Yo quería estudiar desde primera instancia veterinaria. Entonces, va relacionado ahí a la salud, al cuidado y así, ¿no? Pero pues pasaron ciertas... Circunstancias. Circunstancias. No quedé. Ciertas circunstancias, ajá. Y después entré a estudiar ingeniería bioquímica. Ok, ajá. La verdad, es muy padre. Bueno, tú que eres químico, pues la verdad, es un área también que me gusta y me gustó mucho, pero no sentía que fuera lo mío. Y de ahí apliqué para enfermería, porque una amiga me dijo que me iba a gustar. Y dije, pues bueno, démosle a ver qué tal. Y la verdad, desde la primera clase, me encantó. Me gustó mucho, me enamoré de la carrera y pues aquí estamos. Y fíjate, ahora sí que tampoco fue como que en ese escaloncito, porque yo me acuerdo que le batallé mucho y andábamos con criminalística, criminología, que si nos íbamos, no sé qué iba a ser de su vida. Pero al final de cuentas, sí es cierto, nos dimos cuenta que era buena, porque déjenme decirles, déjenme presumir que sí es una persona muy ética, muy profesional. Para mí es una top enfermera. No, no me acuerdo que sea mi hermana y esté aquí presente, la neta. Pero, este, no, de verdad, cuando, justamente cuando yo iba a casa y de repente llego emocionada de que voy a estudiar esto, dije, oh my God, sí, eso puede ser, eso va a ser el punto clave. Sí, pues ya, traía como que la parte del cuidado, ¿no? De la proporción del cuidado, de proteger, de cuidar, de prevenir, de todo eso, ya lo traía, pues en la sangre, entonces, pues qué más enfermaría. Súper genial, súper genial. Y ahora, por ejemplo, si alguien quiere estudiar enfermería, ¿qué habilidades o aptitudes se necesitan para estudiar esta carrera? Híjole, la verdad, son muchas actitudes, este, primeramente el trabajo en equipo, porque no nada más trabajas tú sola, sino trabajas con mucha persona, este, con muchas áreas de, 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 de la salud. Entonces, pues, pues, trabajar en equipo, porque aparte, pues es multidisciplinario el tratamiento que se le da a un paciente. Ajá. Entonces, pues tienes que saber trabajar en equipo, es lo primordial. Este, tolerancia y manejo del estrés. Y del médico. Ajá, perdón. Ajá, no todos, no todos. No todos. Este, pero también principalmente por las circunstancias de que hay pacientes muy, muy graves o que se ponen muy graves de un minuto a otro. Entonces, pues, la, la tolerancia y el manejo en, en esa situación, pues, es también primordial. Y me supongo también como que, eh, pues, me duele, quiero que me cures ya, eh, la enfermera no me trajo esto, o por qué no me quitan el dolor. Me supongo que eso también tienes que manejarlo y decir, bueno, primero mi paz mental y vamos a poder atender al paciente, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, porque, bueno, yo creo que en todos los lugares se cuestan habas. Y, este, y, pues, sí, en todos lugares hay de este tipo de pacientes, pero, pues, también hay que saber manejarlo y controlar y estar tranquilo. Acá en mi carrera eran garbanzos, acá sonabas. Muy bien. Y, este, pero, bueno, y, por ejemplo, ¿qué otra habilidad se necesita? Trabajo en equipo, paciencia, tolerancia. Me supongo que la comunicación es importante. Sí, también. Porque, como ambos somos del sector salud, sabemos que existe como este triage, ¿no? Como este, el enfermera, el médico, el químico, como de primera instancia con el paciente. Pero, ¿qué otra habilidad se ocupa? Pues, sería actuar rápido, este, y también a las habilidades. Obviamente, todos en situaciones de estrés nos ponemos todos temblorosos y la adrenalina está viva. Entonces, manejar también ese, esa habilidad con las manos y con el trabajo. Y es que, me acuerdo mucho de un caso que me platicaste, que estabas de enfermera en un psiquiátrico, ¿no? Y que cayó un carrito rojo, que es cuando caen en paro, si mal no recuerdo, y que estaba una persona arriba de una cama brincando y gritando. Y, a ver, platiquen esas historias, está interesante, algo así breve, échasela. Nada para que se den cuenta de la parte del manejo, tolerancia y demás. Pues, sí, la verdad, una situación ahí de pacientes psiquiátricos, este, un paciente cayó en paro, que es un paro cardiorespiratorio. Deja de respirar y de su corazón de latir. Y, pues, es una emergencia. Entonces, pues, se tenía que atender y, aparte, estaban los demás pacientes ahí. Y, pues, tienes que pensar primero en lo más importante, la prioridad, que es el paciente que está en emergencia, en paro. Y, pero también tienes a tus demás pacientes ahí y se ponen todos ansiosos, este, y, pues, tienes que controlar ambas situaciones. Entonces, también tienes que saber manejar esto y aquello y las dos cosas. Entonces, tienes que controlar también todo tu entorno y es ver muchas cosas. No, yo así tranquilamente, yo ya nomás agarro la muestra de sangre de nariz, o sea, es otro coño. Está bien loco de eso, ¿eh? Y, ahora, platícanos, ¿qué dificultades se te presentaron durante la carrera? Ay, primordialmente el transporte. Pues, es a las afueras de Tijuana. Entonces, casi, en ese tiempo casi no había transporte que te llevara de la ciudad de Tijuana hacia las afueras. Que es que entre Tijuana y Tecate. Y es entre los cerros, entonces, pues, lo principal es el transporte. ¿Te alentabas qué? ¿Como una hora, no? Una hora en transporte público. Bueno, era público, privado, porque nos llevaba directamente a la escuela y, pues, era para puros alumnos. Entonces, el transporte principalmente, ¿no? Entonces, me tenía que levantar, si mis claves empezaban a las ocho, pues, me tenía que levantar a las seis para agarrar el transporte a las siete y llegar. Barrida. Barrida, así es. ¿Y qué otra dificultad? Pues, el regreso. Ah, sí. Una la ida, otro el regreso, dice. El regreso porque se hacía una hora de ida, hacía dos de regreso. Máquinas. Entonces, a veces sí salía a las cuatro, llegaba a las seis, siete, llegué a veces hasta las ocho, llegar a mi casa. Entonces, ya se tarea, estudiar y preparar lo siguiente que era para lo de durante la semana. Y el novio. Pero bueno, este, ¿y qué otra dificultad ante la carrera se presentó? Y otra parte serían los libros. La verdad, pues, los libros son del área médica de salud. Entonces, pues, son un poco caros. Este, y pues, yo opté como estudiante, hashtag estudiante, este, opté por fotocopiado, la verdad. O los PDFs, ¿no? Sí, buscarlos de internet. Es la realidad, pero sí, más o menos, ¿cuánto es lo que te puedes gastar en un libro? Así que, digamos, o libros que hayas comprado, sí, es decir, me gasté tantos. Híjole, es que van desde el más barato que compré original, me salió como doscientos pesos. Barato. Barato, ajá. Pero el más caro, o sea, se puede ir hasta la borda, diez mil pesos, cinco mil pesos. Pues ya viene con título incluido, ¿o qué? No sé, yo creo que sí. Pero bueno, son libros caros, son libros bastante grandes y pues están ahí para toda la carrera. Claro, y no nada más es un tomo, son a veces de varios tomos que por eso se aumenta el precio. Órale, órale. Muy bien, pues bueno, ya estamos viendo que la carrera pues sí abarca bastantes áreas, pero ¿qué especialidades hay? Por ejemplo, si yo agarro enfermería, después, ¿qué sigue? ¿Puedo hacer una especialidad en algo en particular? O sea, sí es, como somos una rama fina la medicina, en donde haya una rama de médico, no todo, ¿no? Por ejemplo, este, se puede especializar en una enfermera. Los más conocidos es enfermería quirúrgica, que es aquella que está en el quirófano y así está el médico en la cirugía. Pinza, sí. Así es, que se le llama enfermera quirúrgica o instrumentista. Ah, ok. Está la enfermera quirúrgica, está la enfermera de cuidados intensivos, es la enfermera intensivista, es aquella que está en las unidades de cuidados intensivos y pues obviamente proporciona el cuidado más específico a los pacientes más graves. O sea, está más pesado. Sí. Está más de estrés de estar ahí. Sí. Pero hay gente que le gusta adrenalina, ¿no? La verdad, sí, hay personas que tienen esa cualidad de manejar el estrés como de estar comiendo papitas. ¡Qué fresca! Y yo acá, o sea, me desmaya alguien y yo, ¿qué hago? Pero bueno, hay habilidades de habilidades, ¿no? ¿Qué otras áreas? Está la enfermera pediatra, que esa es la que se enfoca en los niños. Está la enfermera especialista en neonatología. Ok. Ella es aquella que se enfoca en los neonatos o en los recién nacidos, en los bebés. Ok. Y esta también puede estar en las unidades de cuidados intensivos neonatales. Interesante. Y me supongo que sigue habiendo más áreas de especialidad dependiendo de las ramas o hasta ahí, Jenna. No, hay muchas más ramas, la verdad. O sea, cada cosa que te imaginas si hay una especialidad para enfermería. Así es. Bueno, idealmente. Perfecto. Y ahora, platícanos un poco de tu experiencia, de dónde has trabajado, qué es lo que has hecho. Pues, llégale, platícanos. Mi currículum vitae. Mi currículum vitae, claro. Yo cuando salí de la universidad, hacemos una pasantía que es un año. Yo me quedé en el área de mi escuela, que tiene de asignado un hospital virtual, que podemos practicar con monos virtuales, este bebé virtuales, hacer todo el procedimiento entre nosotros. Es un área designada y parece un hospital, por eso se llama hospital virtual. Órale. Está muy padre, la verdad. No todas las escuelas lo tienen. Y pues, yo me quedé ahí haciendo mi pasantía. Y también cumplí la, una parte de la función de la docencia. Ok. Que es también, es otra especialidad que cuenta enfermería. Claro, ocupamos enfermeros para enseñar a otros enfermeros. ¿Cierto? Exacto. Entonces, ahí yo terminé y, bueno, hice seis meses y de ahí me fui a un hospital privado. Y la verdad, me gustó mucho estar en el hospital privado porque ves esta parte de, que el contraste del área privada, tener pacientes privados que pagan un servicio a la área pública, que es totalmente diferente. Y tienes diferentes máquinas, instrumentos, me supongo, instalaciones, ¿no? Así es, material, insumos, todo es muy, es todo un, un mundo muy diferente al, 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 el área, o el lado público. Es muy, muy diferente. Y pagan mejor. Híjole. Y aprovecha, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Pero, pero es algo interesante, que nos importa mucho. ¿Y qué más? ¿Qué más tu experiencia? Después de ahí, yo entré a trabajar en un hospital público, la verdad, que es el Hospital General de Tijuana. La verdad, orgullosamente, Hospital General. Y que fue el que me vio crecer, más que nada, en la parte práctica, durante mi carrera, pues fui a este hospital a hacer mis prácticas. Y la verdad, lo conozco de pi a pa, y pues ahí es donde me quedé en casa, ¿no? Yo también estuve ahí, desde la preparatoria estuve ahí, en la carrera también. Así es. Ya lo traíamos, pero yo trabajo ahí, a mí no me pagan ahí, pero bueno. ¿Y qué más? ¿Dónde más? De ahí, pues tuve, como todo profesionista busca, pues otros ingresos, o más que nada, expandir su experiencia laboral. Estuve trabajando en una clínica de infertilidad, la verdad, muy padre. Me trajo muy buenas experiencias, prácticas muy diferentes, y pues sí. ¿Está cool? O sea, has tenido la oportunidad de estar en la docencia, de estar en lo privado, en lo público, y pues has probado de todo. ¿Cuál te gusta más? Me encanta, me encanta la polémica. ¿Cuál te gusta más? Híjole. ¿Privado o público? Yo creo que la pública. ¿Pero por qué? ¿Por qué más contigo de pacientes, o por qué? ¿O hay casos más raros? Yo creo que por el tipo de casos, la verdad. Aunque la privada sí me tiene todo el material, todo el equipo. Un chiqueado, un chiqueado. Ajá, o sea, tiene todo lo necesario. Este, no vas a ver casos como en la pública, la verdad. Sí, acá tienes un tubito y acá tienes un popote, ¿no? O sea, anda. Sí, la habilidad que adquirimos, estar en un hospital público, es totalmente fuera de lo que la verdad el ser humano puede pensar. Pegamos puertas con telesiva, hacemos nuestras chicanadas, lo que así les llamamos, pero hacemos funcionar las cosas. O sea, no, nada más porque no, es que no hay este material, no le vas a dar el tratamiento al paciente. O sea, tienes que hallar la forma o ya traemos como que ese chip de hallar la forma de sacar el trabajo o de darle el tratamiento al paciente. La atención al paciente. Así es. Está canijo, ¿eh? Está canijo. Y sí, efectivamente, ciertas instituciones públicas, pues, no cumplen con infraestructura o los insumos adecuados, ¿no? Y pues, en la privada pagas para un servicio de calidad más alto. Claro. Digo, no estoy diciendo que sea malo lo público, pero se nota, se nota. Sí, sí. Y la docencia, pues, ni hablar, la verdad, la docencia es una área que me encanta, que me gusta. Este, no he podido experimentar mucho de esta área, lo experimenté como un año y la verdad me gustó mucho. Y este, pero pues la verdad, por cuestiones de que yo tenía que crecer profesionalmente, lo tuve que truncar. Entonces, la verdad, ya quiero regresar. La docencia es hermosa, pero ya después hablaremos de eso. Y sí, sí, pues, tú llégale sin miedo al éxito, eso se puede. Y ahora, esta carrera, ¿con qué otras profesiones tiene contacto? Ya dijimos el médico, ¿con quién más tiene contacto? Como te dije, la atención al paciente es multidisciplinaria. ¿A qué me refiero con multidisciplinaria? Que abarca varias disciplinas, varias áreas de la salud, como nutrición, el médico, el dentista, este... El químico. El químico, etcétera, ¿no? De hecho, hasta con el de limpieza debemos tener contacto y debemos de también manejarlo como todo. Y tenerlo bien, bien atendido también. Claro, necesitamos un servicio limpio. Claro, claro, así como que, ay, chuchita, buenos días, ¿cómo estás? Claro, no hay que hacer menos a nadie porque todo es importante. Sí, sí, sí. En cuanto es la atención al paciente. Claro, esa es la prioridad, ¿no? Así es. Darle la atención al paciente y a lo demás, pues, es vanidad. Muy bien. Y en la actualidad, ¿hay campo laboral? Uf, muchísimo. Hay mucho campo laboral, siempre se requieren manos para cuidar a los pacientes y, pues, nada que en cualquier lugar puedes hallar un espacio para poder ejercer. Y también he visto mucho como enfermeras a domicilio o cuidado de pacientes a domicilio también, ¿no? Sí, también. Y me supongo que es más tranquilo, es un poco más sencillo o no. Es que depende, depende de tu horario, si ves cuidar a un paciente las 24 horas o las 12 horas, ya eres como tu propio jefe. Ahí hay una buena área de oportunidad para aquellos emprendedores, ¿eh? ¿Por qué no? Una enfermera a domicilio, un carrito y, o sea, se puede innovar muchas cosas. En la cara, así como, se puede, se no se puede innovar. Sí, pero, pues, hay otros ámbitos que se tienen que tomar en cuenta, como la parte legal. Este, la verdad, la parte legal está a la orden del día también. Con las nuevas normas que se han modificado, pues, ahora sí que estamos mucho en la mira de la parte legal, ¿no? Entonces, pues, uno debe cuidarse principalmente su cédula y su título. Y una persona profesional, pues, no podría proporcionar medicamento, administrar medicamento sin una receta médica. Ah, eso es importante. Fíjate, eso yo no sabía, pero qué bueno que tenemos aquí a la pro. O sea, que tenemos que tomar en consideración de que tenga un certificado o que seas avalado para poder administrarlo. Y, lógicamente, que el que administra el fármaco o receta es el doctor, no el médico. Así es. Importante, ¿se fijan? Bueno, lo pueden ahí más o menos embonar ustedes. Se los dejo ahí en la mesa. Y, en la actualidad, aproximadamente, ¿cuánto gana mensual una enfermera? ¿Mensual? Pues, iniciaría, bueno, una enfermera que recién egresada puede iniciar con un sueldo de ocho mil pesos mensuales. Ok. Y, ¿puedes llegar más o menos hasta cuánto, lógicamente, experiencia y todo eso? Depende del programma de la institución y de la preparación de uno, este, puede asalzarse hasta veinte mil pesos. Mmm, veinte mil al mes. Y, digo, ya si ganas una especialidad o eras jefa de enfermeras o, bueno, no sé. Se va la alza. Se va más para arriba. Sí. O sea, prepárate siempre a estar actualizando. O, si quieres una maestría, un doctorado o especialidades o demás, pues, eso es lo que nos va a dar el sustento para ganar más, no más adelante. Así es. ¿Qué cool? Pues, la verdad que ha estado bien interesante que nos compartas la parte de enfermería. ¿Algo más que quieras agregada de enfermería? ¿Algo que te gusta? ¿Algo que te apasiona? No sé, platícanos como de tu día a día. Ay, pues, que todo me gusta, la verdad. Yo, actualmente, estoy en la terapia neonatal, pues, trato con recién nacidos y, la verdad, es un área que me encanta, que me gustaría especializarme, pero, pues, a ver la oportunidad que tengamos campo para poder seguir creciendo profesionalmente en Tijuana. ¿No hay tanto neonatal aquí o qué? Sí, lo que pasa es que las especialidades están al centro de la Ciudad de México. Entonces, pues, es más difícil, nosotros que estamos hasta el norte, pues, conseguir una especialidad. Pero también, pues, no nada más te puedes quedar en México, puedes irte a España, a Estados Unidos, a Canadá, a otros, a otras, este, a otros países para seguir con tu crecimiento profesional. Claro. Y fíjense que yo siempre, siempre les he mencionado esto, si tienen la oportunidad de viajar fuera del país, viajar fuera de su ciudad, para hacer alguna especialidad, posgrado, o seguir otra carrera, lo que sea, y tienes posibilidades, háganlo. Porque yo creo que eso también nos va a abrir un campo de experiencia, nos va a abrir un campo laboral, quizá allá vamos a encontrar otro tipo de trabajo, no sé, pero siempre es como, pues, aviéntate, ¿no? Avíéntate a hacerlo. Sí, hay que perderle el miedo a lo desconocido y, pues, sin miedo al éxito, la verdad. Ah, su, sacó la frase, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Entonces, pues, mi hermana, pues, sabemos cómo está el asunto. Y, bueno, ya para terminar, que la verdad ha estado bien genial la entrevista, me gustó mucho, ya tenía un rato queriéndola hacer, pues, un mensaje que le dejes a todos aquellos que quieran estudiar la carrera de enfermería y algún otro consejo que quieras dar. Adelante. La verdad que algún mensaje o recomendación sería que, en realidad, si les gusta, pues, adelante, estudien, prepárense lo más que puedan y, la verdad, nunca van a terminar de estudiar, nunca va a ser suficiente, así que ustedes relájense por todo lo que ustedes quieran seguir creciendo. Y, no nada más se queden en México, váyanse a estudiar otras áreas, váyanse a estudiar a otros países, que la verdad es muy, muy diferente la enfermería de aquí, en la enfermería de España. Y, pues, que no se conformen nada más con estudiar la carrera y ya. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Todo lo que son las áreas de la salud necesitan una continua actualización, definitivamente las cosas cambian, los equipos cambian, hay nuevas técnicas, técnicas que son ya obsoletas. Y me acuerdo mucho, por ejemplo, el ABC, el primeros auxilios, ¿no? Que ya no es ABC, ahora es? CAB. CAB, ¿y el CAB qué es? CAB es compresión, vía aérea y respiración. Ok, o sea, ese tipo de cositas cambian porque se dan cuenta que hay mejoras en las técnicas y que pueden salvar más vías de esa manera, ¿no? Así es. Entonces, la capacitación continua, eso es algo inevitable en la área de salud, entonces, pues mira, ya nos dijeron, si te quieres ir a otro país, adelante, te vas a tener que estar capacitando continuamente. ¿El inglés? ¿Qué tan importante es el inglés? Muy importante, la verdad, porque muchas investigaciones vienen en inglés y si te quieres ir a estudiar a otra parte, pues el idioma principal es el inglés. Todos los journals, todos los artículos, definitivamente hay mucho en inglés, entonces no hay excusa, tienen que aprender inglés, es algo bueno. Y también tienen que, me supongo, la habilidad lectora, porque aquí hay bastante, habilidad lectora, comunicación, ya nos los dijo, y pues miren, tomen información si ustedes quieren enfermería y como siempre le hemos dicho, investiguen el plan de estudio, investiguen su escuela, investiguen infraestructura, o sea, vean todo eso, porque al final de cuentas es parte de lo que va a ser su futuro. Sí, sí, y sobre todo, y algo que no nos dicen es los métodos de titulación. Ay, en la yugular cayó esa, sí, definitivamente investiguen bien a la escuela, porque al final ese título puede valer bastante dinero si son en privadas y demás, entonces. Y los rebues. Ojito ahí, ojito ahí, ojito ahí, entonces, pues, no me queda más que agradecerte, ahora sí, por estar aquí, de verdad, se las presento, porque próximamente, próximamente va a haber, va a haber algo, va a haber algo que les va a gustar mucho y les va a servir también para aquellos de enfermería, entonces, pues, muchas gracias, hermana, por andar acá. No, pues, gracias por invitarme, la verdad, por fin se hizo y, pues, aquí está el video. Perfecto, pues, bueno, así le dejamos, muchos thank yous. No, pues, de nada. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando acerca de la carrera de enfermería, y recuerden, si les ha gustado mucho este video y les ha servido, pues, no olviden dejarnos ese like por ahí, suscríbanse y activen esa campanita para estar al pendiente de próximos videos. Y nos despedimos de ustedes diciendo, no olviden aprender al grado cada día. Hasta la próxima. Yo se lo voy a poner, yo se lo voy a poner.